... Dios os guarde, don Juan Tenorio, dirá... No podría asegurarlo, señor. Lleva ya más de tres noches sin deshacer su cama. ¿Sabéis de otro lugar donde pueda encontrársele más fijamente? Eso no creo que lo sepa ni él mismo. Su criado suele venir al caer la noche. Si queréis volver... Dadle a él esto y decidle que lo han traído de la Embajada de España. A la más hermosa desposada de Grecia. Gracias, amigo. ¿Decién casada? Sí, pero de lejos. Se ha casado por poderes y va a reunirse con él. ¡Qué largo va a hacersele el viaje! Vamos a acompañaros al puerto. ¿Tenéis miedo de que me arrepienta? Algo daría yo porque así fuera. Han llevado al barco todo mi equipaje y todo, mi Lady. Que tenga una feliz travesía a la señora. ¡Ya, cómo! ¡Ya, cómo! Lady Antibéiro se va. ¡Buen viaje! Me imagino que no querrá dejarse olvidado a este buen amigo en Venecia. ¿Cómo pudiste olvidarte de Nerón? ¿Imaginas cómo le hubiera sentado a mi marido el que me presentase sin su regalo? Me lo ha enviado él para que le recuerde durante el viaje. En efecto no lo recuerda mucho, pero yo encuentro al señor Antibéiro. Es un poco más alto. Es fantástico. Nunca había idea más delicada. ¡Callad un poco! ¡Dejad de hablar! ¡Buenos heridos, mi amor! ¿Qué tal? ¡Hasta pronto! ¡Agui! ¡Agui! ¡Buen viaje!